En el 2022 dio fruto y dio resultado esa lucha y ese mantenerme firme en mi lucha a pesar de la adversidad. Y bien, pues los jueces finalmente en el 2022 fallaron a nuestro favor y se nos concedió la suspensión definitiva por el juez décimo de distrito en el amparo 738 del 2010 y sus acumulados 640 del 2014, perdón, 640 del 2011 y 2003 del 2014. Esos tres amparos fueron acumulados en uno solo, esos tres amparos se nos concedieron para los efectos de que no se les privara definitivamente de las tierras a mis representados, pero además le ordenaba al Estado de Sinaloa o le ordena el juez de distrito al gobernador del Estado de Sinaloa que se haga la reposición de los bienes que en este caso serían las parcelas que indebidamente e ilegítimamente les han estado coartando sus derechos de usufructo y de digamos que su fuente de ingresos.